Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y en los años de Gabriel trompeta, trompeta su anuncia encadenado a Macondo sueñan, don José Arcadio y aunque la vida pasa siendo remolinos de recuerdo la tristeza de Aureliano, el cuadro la belleza de Remedio, violines las pasiones de Amaranta, guitarra el estrujo de mis guiades, oh boy Úrsula cien años, Soledad Macondo Úrsula cien años, Soledad Macondo Eres, epopeia de un pueblo olvidado Borjado, cien años de amor y la historia Eres, epopeia de un pueblo olvidado Borjado, cien años de amor y la historia me imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Tengo una chica vacilona Siempre casi viste a la moda Oye chica vacilona No domingo cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Uy! Tengo una chica vacilona Siempre casi viste a la moda Oye chica vacilona No domingo cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz ¡Uy! ¡Gracias! 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 Si me extrañas o me amas Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el pupitre de los dos Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el pupitre de los dos Recuerdo de un pasado muy feliz que yo nunca olvidé ¡Cumbia! Dime Ana, si me quieres Si me extrañas o me amas, dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Gracias y tus enojos, ilusiones de los dos, cuando jugabas de niña, la mesa y el profesor Gracias y tus enojos, ilusiones de los dos, cuando jugabas de niña, la mesa y el profesor Recuerdo tu pasada muy feliz que yo nunca lo olvidaré Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas ¡Sale! 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 Si tú no me quieres creer, igualito es Si tú no me quieres mirar, igualito es Si tú no me quieres besar, igualito es Si tú no me quieres amar, igualito es Buscaré otro que dé, que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres creer, igualito es Igualito es Si tú no me quieres mirar, igualito es Si tú no me quieres besar, igualito es Si tú no me quieres amar, igualito es Buscaré otro que dé, que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres creer, yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres creer, igualito es Hay que me sepa comprender Si tú no me quieres creer, igualito es Igualito es Si tú no me quieres creer, si tú no me quieres creer Juega Lucila Juega Lucila Apretaíto Apretaíto Ay, me gusta bailar contigo, pero siempre pegadito Bailar suelto no es conmigo, me gusta suave y apretadito Mis manos en tu cintura, y tú abrazando mi cuello Hoy en monos con soltura, no hay en el mundo nada más bello Ay, me gusta bailar contigo, pero siempre pegadito Bailar suelto no es conmigo, me gusta suave y apretadito Mis manos en tu cintura, y tú abrazando mi cuello Moviéndonos con soltura, no hay en el mundo nada más bello Báilame y llévame solecito para sentirme bien sabrosito 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 Báilame, llévame solecito para sentirme bien sabrosito Báilame y llévame solecito para sentirme bien sabrosito La noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Esperando al Nero José, pues los dos juntos se van a parrandear Esperando al Nero José, pues los dos juntos se van a parrandear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el pupitre de los dos Tus lápices de colores, tu cara no olvido yo Tus libros desordenados, el pupitre de los dos Recuerdo de un pasado y feliz que yo nunca olvidé ¡Cumbia! Dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas O me amas, dime Ana, si me quieres, si me extrañas o me amas Tus gracias y tus enojos, ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña, la maestra y el profesor Tus gracias y tus enojos, ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña, la maestra y el profesor Recuerdo de un pasado muy feliz que yo nunca lo olvidaré Dime Ana, si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres, si me quieres, si te extrañas o me amas Dime Ana, si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me multiplicas rock y screens a mermaid, la maestra y de elle, si me quieres, si me quieres, si me quieres, si te extraño Si tú te extrañas o me amas, o Sesame해� ahaluição de los dos Sale Si tu no me quieres creer Igualito es Si tu no me quieres mirar Igualito es Si tu no me quieres besar Igualito es Si tu no me quieres amar Igualito es Buscaré otro que des Que me sepa comprender Y me amará Mucho más que tu Y me amará Mucho más que tu Si tu no me quieres creer Igualito es Si tu no me quieres mirar Igualito es Si tu no me quieres besar Igualito es Si tu no me quieres amar Igualito es Buscaré otro que des Buscaré otro que des Que me sepa comprender Y me amará Mucho más que tu Y me amará Mucho más que tu Si tu no me quieres creer Yo buscaré otra mujer Si tu no me quieres creer Hay que me sepa comprender Si tu no me quieres creer Igualito es Igualito es Si tu no me quieres creer Si tu no me quieres creer Juega Lucila Apesadito es Apesadito Ay Me gusta bailar contigo Pero siempre pegadito Bailar suelto no es conmigo Me gusta suave y apretadito Mis manos en tu cintura Y tu abrazando mi cuello Hoy en monos con su altura No hay en el mundo nada más bello Ay Me gusta bailar contigo Pero siempre pegadito Pero siempre pegadito Bailar suelto no es conmigo Me gusta suave y apretadito Mis manos en tu cintura Y tu abrazando mi cuello Moviéndonos con soltura No hay en el mundo nada más bello Bailar contigo Para sentirme bien sabrosito Bailar contigo Y llevarme solecito Para sentirme bien sabrosito Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Para sentirme bien sabrosito Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Sobrecito Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Para sentirme bien sabrosito La noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad La noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear José, pues los dos juntos se van a parrandear ¡Suscríbete! 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 La señora baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La señora baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La señora baila con su machete, con sus abarcas y mochila y agua ardiente La señora baila con su machete, con sus abarcas y mochila y agua ardiente La señora baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La señora baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La señora baila con su machete, con sus abarcas y mochila y agua ardiente La señora baila con su machete, con sus abarcas y mochila y agua ardiente La señora baila con su pollera, con su pollera y agua ardiente Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos. 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 Ya llegó la hora que me voy a cantar los ojos verdes ¡Viva! 7 2 ¡Se oye cantar en el campo una paloma jugar humera para el campo! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cumbia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tú no me quieres querer Yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres querer Hay que me sepa comprender Si tú no me quieres querer Igualito es, igualito es Si tú no me quieres querer Si tú no me quieres querer ¡Juega Lucila! 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 Ese bajo! ¡Ese bajo! ¡Ese bajo! ¡Con su amor! Música Paseo después por la plaza, para dar la vuelta al pueblo a ver que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Tabala mamingo, tabala mamingo Pedile a San Antonio que te mande un novio Tabala mamingo, tabala mamingo Por eso te aconsejo que vayas a misa Tabala mamingo, tabala mamingo Pedile a San Antonio que te mande un novio Tabala mamingo, tabala mamingo Muchachita, muchachita la peineta, ponete el pelo, vamos pa' misa Que el pañuelo colorado, no te ponga, porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al pueblo a ver que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Tabala mamingo, tabala mamingo Pedile a San Antonio que te mande un novio Tabala mamingo, tabala mamingo Por eso te aconsejo que vayas a misa Tabala mamingo, tabala mamingo Pedile a San Antonio que te mande un novio Tabala mamingo, tabala mamingo Gracias por ver el video. 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 Dejaste en mi alma amargos dolores, pensando que ya jamás me querías, y por eso busco en la vida, el calor de un amor verdadero, que me comprenda y cure mi herida, que estás sufriendo siempre lo puedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por eso busco en la vida, que me comprenda y cure mi herida, que estás sufriendo siempre lo puedo. Audiojungle. 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle